Papá, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo la foto de tu abuelo ¿Y cómo era? Siéntense para explicarles Feliz Navidad, papá Donde quiera que te encuentres Sé que me estás escuchando Hola, papá, ¿cómo está todo ahí arriba? Entre más pasan los años más grandes Se hace la herida He cuidado de mamá Te fuiste sin despedida He soñado que me abrazas con un beso en la mejilla Si, tu esperanza hará conocer a tus nietos Hoy ellos le rezan a Dios Pa' que cuida a su abuelo Me parte el corazón saber que no te conocieron Preguntan dónde estás Les digo que allá en el cielo Me enseñaste que la vida solo se vive una vez Todas tus preocupaciones fue por darnos de comer Si estuvieras con nosotros Créeme, nada faltaría No habría necesidad de vender más porquería No, no quiero despertarme de este sueño Cuando se abran mis ojos volveré a extrañarte viejo ¿Cómo no voy a llorar en Navidad? Si a los 20 me quitaron toda mi felicidad No, papá no ha vuelto a casa, no es normal Cucu, prende la luz, no me queda más que rezar Es tiempo de ser fuerte, tengo que soltar su mano Es tiempo que descanse, padre, tengo que enterrarlo No, papá no ha vuelto a casa, no es normal Cucu, prende la luz, no me queda más que rezar Es tiempo de ser fuerte, tengo que soltar su mano Es tiempo que descanse, padre, tengo que enterrarlo Estoy llorando, sí, dentro de mi cuarto conozco la soledad Ya me estoy acostumbrando que suene cruz de madera Toque él me seis pies abajo El primer trago pa'l suelo recordando algún palayo Y aunque ya no esté conmigo lo llevo en mi corazón No me enseño a vender droga, me enseño a jugar fútbol Sé que mira mis partidos y que escucha esta canción Sé que se pone feliz cada que le dedico un bol Sí, su ausencia me ha servido como ejemplo Saber llevar la familia con amor y con respeto Mi impotencia es por saber si sigue vivo y hasta muerto Sigo cargando la cruz y entre más tiempo más beso Tantos recuerdos que mi corazón se parte Fui el niño más feliz cuando me llevaba al parque No borro de mi mente todas esas bellas tardes Bien lo dice la canción que falta me hace mi padre Es momento de soltar su mano De dejarlo volar, de olvidarlo en vida Es momento de ser feliz Y de enterrarlo para siempre en mi corazón Por más que duela Sé que algún día nos volveremos a ver Hasta pronto papá Te amo Que Dios te bendiga No, papá no ha vuelto a casa, no es normal Cucu prende la luz, no me queda más que rezar Es tiempo de ser fuerte, tengo que soltar su mano Es tiempo que descanse padre, tengo que enterrarlo No, papá no ha vuelto a casa, no es normal Cucu prende la luz, no me queda más que rezar Es tiempo de ser fuerte, tengo que soltar su mano Es tiempo que descanse padre, tengo que enterrarlo Es tiempo de ser fuerte, tengo que enterrarlo